Y continuando con más informaciones, vamos a presentar estas imágenes de un accidente que tuvo lugar en la autopista Las Américas en la mañana de hoy. El accidente ocurrió a eso de las 4 de la mañana y desde esa hora ya nos advertían de la situación que allí se estaba dando, pero todavía a las 9, a las 10 de la mañana nos seguían enviando videos del gran tapón, imagínense usted, en la autopista Las Américas en horas de la mañana, esta patana, miren de qué manera estaba atravesada y aunque por un lado fluía el tránsito, miren cómo se detenían a ver qué era lo que había pasado. Una enorme grúa, vamos a repetir las imágenes, en ese momento estaba intentando de levantar esta patana de doble remolque perteneciente a la empresa César Iglesias que se accidentó pasadas las 4 de la madrugada y el trabajo ocasionó un gran tapón que se extendió por más de 5 kilómetros, un tapón de más de 5 kilómetros en dirección oeste-este. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte cerró el acceso hacia la marginal de Las Américas y estuvieron colaborando también ahí obras públicas y otras instituciones. A partir de las 11 de la mañana fue cuando ya el tránsito empezó a fluir y qué bueno que no tuvimos nada humano que lamentar en este caso. Y vamos a presentar estas fotografías de un accidente aparatoso que tuvo lugar en la carretera Romana-Igueral. Este carro se deslizó, según el conductor, él esquivó a un motorista. Por no chocar el motorista se perdió el control, se deslizó y miren ustedes en qué condiciones quedó el vehículo. El conductor de nombre Margaro Morla y demás pasajeros, gracias a Dios, se encuentran bien. Daños materiales, nada humano que lamentar, que es lo importante. Y va rápido. Sí, sí, se ve por las condiciones en que quedó este vehículo. Y en estas fotografías, lamentamos no poder presentar más de ahí porque otras eran muy fuertes. Vemos en qué condición quedó una motocicleta. Luego de que un joven que la conducía impactara contra un vehículo. Esto ocurrió en la marginal de la entrada de Santiago, próximo a Mercabén. Eso está Pepe Motors, Mercabén, Banco Central, la entrada hacia Villa Olga, esa zona. Señores, esa marginal se torna muy peligrosa. Yo la tomé hace minutos cuando venía para el canal y un carro que venía de frente, es decir, en el sentido contrario al que yo iba. Al parecer se le olvidaba que es una marginal de doble vía y me di tremendo susto. Pero luego de un cambio de luces como que el conductor cayó de que iba en la vía contraria. Pero cuando la tomamos, yo intento no tomarla. La tomé porque iba a un negocio que estaba en la marginal, tenía que entrar, pero si no, evítela. Y si la tomas, vaya siempre pendiente porque regularmente hay uno que se mete en vía contraria. Sí, sí, definitivamente todavía hay algunas cositas que no se aprenden en Santiago. Las calles son más estrechas y bajar la velocidad o estar atento. Yo entiendo y yo trato de asumirlo así, desde que oscurece, baje la velocidad. Sobre todo, o sea, mantener la velocidad estable o la velocidad de vida en el día. Pero desde que oscurece, baje la velocidad. Es penoso cómo ver personas en el elevado, principalmente en la estrella Sadalá, desde la Argentina hasta el Politécnico Nuestra Señora de las Mercedes, o femenino, que bajan o suben ese elevado. A más de 100 kilómetros por hora, sin exagerar. A más de 100 kilómetros por hora. 90 es poco. Pasar ese elevado, si no hay tránsito, a casi 100 o a 120 kilómetros por hora, eso es caballar. Es demasiado. Cuando tú piensas, tú tienes un tramo muy corto y tú vas a bajar, hay un punto en que tú no vas a ver qué puede haber. Puede haber alguien detenido porque se le dañó el vehículo, alguien cruzando. No se debe cruzar por ahí, pero alguien puede ir cruzando. O sobre todo, tú perder el control y estando en un elevado es muy peligroso. Vamos a ver ahora las imágenes de dos personas, según se habla, de dos malhechores que fueron tiroteados al momento que intentaron atracar a una mujer que transitaba en la calle Sánchez en horas de la tarde. Miren ahí este video, ellos se detuvieron como en el viejo oeste, trataron de atracarla y entonces estos dos sujetos se desplazaban. Fueron sorprendidos entonces por otra persona, por el conductor de la camioneta blanca que se ve ahí adelante, una Hilux, quien se detuvo para impedir el asalto. Y le emprendió a tiros. Y le emprendió a tiros. Mira la corrida que dieron. Se salvaron en tablita. Dejó hasta el compañero botado el chofer. Sí, sí, qué buen compañero. Ojalá ahí nos puedan identificar. Entiendo, entendemos que sí, estas imágenes pueden obtenerse con mejor calidad y las autoridades deben. Qué buen samaritano. Yo creo que así se hace ciudadanía, así se hace humanidad. El hombre se paró, inmediatamente vio el hecho. Bueno, pero no todo se atreve, Javier. Por eso digo. Porque es que tú estás exponiendo tu vida. Te expones, pero bueno, al fin y al cabo pudo lograrlo. Él tenía un arma. Por tener el arma. Disparó desde lejos. Los tomó desprevenidos. Exacto, ellos no desesperaban eso. Pero pudo salvar a la mujer, quién sabe de qué, aparte de un simple atraco. Así es. Y bueno, esperamos que las autoridades encuentren estos dos malhechores. Vamos a pasar a otro tema. Es el caso de un hombre que fue asesinado en Palmarejo de Villa González. Y sus familiares establecen que quienes le quitaron la vida fueron miembros de la Policía Nacional de San Francisco. Vamos a escuchar a los hermanos de la víctima, que es el señor José Augusto Martínez Vera, 35 años de edad. José Augusto Martínez Vera. ¿De qué edad? 35. Me dice que lo asesinó la Policía. ¿De dónde eran estos policías? 5 años. ¿Andaban detrás de él? 3 años. ¿Pero una voz desde qué tenía él? 3 años. No sé. ¿Dónde ha dicho? ¿Él estaba armado, tu hermano? No. Que sepa yo. ¿Y dónde fue que lo asesinaron? Palmarejo. ¿Almarejo de Villa González? En la casa, ya, saliendo de la casa. Ok. ¿Me dices tú que fueron a buscar la pertenencia de él y no encontraron? Se llevan ropa y todo. ¿Eh? Se llevan toda ropa. Se llevan ropa, todo. A la ropa y todo. ¿Quién es? La policía. La policía hacía unos días, estaba detrás de él, pero yo de encuentro que debían haberle dado otra oportunidad. Mi hermano no era una persona que no era muy tranquilo, pero aún así, quien tiene la potestad de quitar la vida solamente es Dios. ¿Dices tú que no hubo ningún intercambio de disparos? No, solamente ellos le cayeron atrás, andaban detrás de él y como él puso resistencia corriendo, porque eso fue lo que pudo hacer en el momento, lo lincharon. Bueno, la familia pide justicia por la muerte de su familiar, a pesar de la situación en la que se da. Vamos ahora a conocer cómo anda el mundo en las noticias internacionales, Yaceli Peñaló. La Comisión Europea dio este martes dos semanas a Facebook para que responda al uso de datos privados de sus usuarios, con fines políticos por parte de la consultora Cambridge Analytica. El Ejecutivo Europeo también pide a la red social que informe de las medidas que Facebook piensa tomar para evitar casos similares en el futuro, según una carta enviada el lunes a la compañía por la Comisaría Europea de Justicia. El caso estará en la agenda de la cumbre de los 28 países de la Unión Europea el jueves y el viernes en Bruselas. Por su parte, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, a participar y explicar ante los eurodiputados. El presidente ruso Vladimir Putin denunció el martes en Kemerovo, Siberia, una negligencia criminal en el incendio en un centro comercial que dejó 64 muertos, de los cuales 41 eran niños. El primer sentimiento cuando hablamos de la cantidad de niños muertos no es el de llorar, es de gritar. Y cuando escucho lo que se dice aquí, francamente surgen otros sentimientos, dijo Putin en declaraciones retransmitidas por la televisión durante una visita a Kemerovo, la ciudad de Siberia Occidental, donde se produjo el dramático incendio. Putin se reunió con varios importantes responsables locales y nacionales reunidos en Kemerovo. Cinco personas fueron detenidas, entre ellas el arrendatario del local en donde comenzó el incendio, el director de la empresa que gestiona el centro comercial y un miembro de una empresa a cargo de la seguridad, sospechoso de haber desconectado el sistema de anuncios sonoros cuando comenzó el incendio. Cientos de barriles de crudo han contaminado tres ríos y están afectando a varias especies en el norte de Colombia, tras una fuga que empezó hace 24 días y que todavía no ha sido controlada completamente por la estatal Ecopetrol. La emergencia ambiental que afecta al municipio de Barranca Bermeja, en el departamento de Santander, se originó en la Lizama 158, un pozo inactivo de donde están aflorando crudo desde el 3 de marzo. Hasta este lunes habían salido a la superficie aproximadamente 500 barriles de crudo, según dijo una fuente de Ecopetrol. Sin embargo, miles de barriles más de agua, lodo y petróleo alcanzaron varios riachuelos de Santander, lo que agudizó la emergencia. Casi 70 personas que habitan en los márgenes de los riachuelos han debido ser reubicadas de manera preventiva, mientras 1,235 mamíferos, aves y reptiles han sido rescatados de la contaminación. Estas fueron las internacionales para Noticias al Punto, Yaceli Peñaló. ¡Suscríbete al canal!